Bienvenidos a Monday Night Raw WWE y su moderador con ese flow, Jesús Andrés, eso es y hoy tenemos una gran lucha esterar en pareja y veremos quiénes son los que van a estar en pareja y la primera pareja, The Chill, Roman Reigns y Dean Abrams en pareja, The Chill, entramos juntos, ahí hemos Dean Abrams y Roman Reigns, los grandes amigos, The Chill, ahí tenemos el Superman Punch, lo tenemos ahí y veremos a ver quiénes son los constricantes de The Chill, de Roman Reigns Dean Ambrose, quién será la otra pareja, anda, pero mira quién es, el asesino de leyenda, Randy Orton, este, IKO, Randy Orton, vamos a ver quién va a ser la pareja de, la pareja de Randy Orton, la pareja de Randy Orton, quién será, hay un silencio, se escucha, oh, se apagaron las luces, suena la campana, y eso es, la presencia de quien nada más y nada menos que, el enterrador, el enterrador está aquí hoy en Monday Night Raw, que se haga la luz, ha llegado el enterrador, el enterrador, el enterrador, se haga la luz, ahí está el enterrador, el enterrador, el enterrador, y Randy Orton, el enterrador, el enterrador, el enterrador, el enterrador, el enterrador, de la campana y comienza la lucha randy orton y din ambrose ahí parece una fotografía y digamos los llevándolos llevando la mejor parte vemos que está agarrando esa fotografía chocar con roman rey está pasando aquí también y no comprendo estos movimientos que está haciendo eso andrés está saliendo del área de la cámara ellos no tienen alas barro barro y ahí vemos cómo cae el randy orton que va a ser roman rey que va a ser roman rey oh atacando de espalda toma le da un cartazo a randy orton roman rey supone que esté fuera de cualidad pero no ha recibido el relevo y que hace randy orton lo deja y llegó esta voladora y encima de su compañero y ahora entra en el tejador yo creo que ya está a punto de terminar esta lucha creo que donde el tejer va a ser una de sus llaves a doble plancha uno dos y tres y suena la campana ganadores el hondre del car y randy orton el hondre del señor y dan dio entonces los vencedores adiós que pasó fueron y después de que se haga se suena luz y así es os despedimos adiós desapareció hasta luego